Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Es el momento donde nosotros, como cada miércoles, compartimos con la doctora Milagro Sierra, que nos trae esos temas sumamente interesantes. Antes de entrar en contacto con la doctora Sierra, pues yo quiero agradecer a la Universidad Católica por esta invitación que nos envía, donde nos dice, tienen el honor de invitarnos al acto de exaltación a la Galería de los Valores de los Señores, José Ramias Rodríguez y Melba Teresa Canaán Canaán, Ángel Valentín Mercedes Tejada y Magda García Olivo, así como también Gerardo Cosme Fernández y Grisel Concepción Salazar. Son estas las tres familias que serán exaltadas a la Galería de los Valores en esta versión que organiza la Universidad Católica Nordestana. Esto será el próximo viernes en el Teatro Regional del Nordeste del Campus Universitario que está aquí en Los Arroyos. Así que gracias por esta invitación que nos hacen. Así que ahí estaremos haciendo acto de presencia. Y como cada miércoles ya está preparada con nosotros la doctora Milagro Sierra, a quien queremos pues saludarla, la bienvenida. Ya tenía como tres semanas que no estaba aquí, pero ya se rechazó. Un saludo, doctora, bienvenida. Hola. ¿A qué digo en el aire? No, no, no. Buenos días, señores. Vamos a relajarnos hoy a miércoles. Yo no voy a entrar en diatriba. Hoy no vamos a discutir, hoy vamos a hablar definitivamente de algo que es muy necesario en este momento y es saber tomar un momento y un receso, hacer una dieta digital. Salirte un poco de ese mundo que te sobrecarga y te envenena desde la mañana y desde donde tú estés. Donde despiertan a los muertos y matan a los vivos. Milagro Sierra, ¿qué es una dieta digital? Mira, Víctor y Sergio, en este tiempo estamos hablando nosotros de realmente comida sana, comida like, comida que alargue la vida y hemos hablado y escuchado de dietas para depresión, dietas para ansiedad y la gente no se está dando cuenta de que hay un elemento ansiogénico que acorta la vida, que genera desgaste de muchas formas, pero sobre todo que te consume lo que es la vida, que es tu tiempo. Si tú te fijas, la vida se mueve y se marca en horas, minutos, segundos, pero también en que lo que a ti te falta o te sobra para la vida es tiempo. Entonces, la situación que hoy tenemos es que no nos damos cuenta de cuánto tiempo se nos va en una pantalla de un dispositivo. Sin embargo, ese tiempo que tú dedicas a entrar a buscar una información y te quedas una hora y media en las redes sociales, a entrar a mirar lo nuevo, lo que... Cada segundo. Cada segundo. Y te quedas y revisas lo nuevo, lo viejo, lo de ayer, lo de hace un mes, lo de hace dos, tres, cinco años. Y ahora también con el tema de los TVT y recordatorios que te hacen las redes sociales. Entonces, te conectan con cosas que han pasado hace tres años, cuatro años y tú vuelves a rememorar esa foto, a mirar esos videos. Y de una u otra manera, es una manera de que te quedes en las redes sociales. ¿Y cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en las redes sociales? Bueno, afortunadamente los celulares inteligentes te lo marcan. Yo conozco gente que va manejando y va revisando las redes sociales. Así es. Y sobre todo, y muy importante, comenzamos diciendo que esto era una situación de los adolescentes. Ah, que los adolescentes, las redes sociales, que la juventud y el Facebook, pues no, no es un problema de adolescentes. Es un problema de seres humanos, no importa la edad. Ya la gente ha comenzado a utilizar la tecnología para, como medio de diversión. Ya la gente no sale de la casa, tiene la posibilidad de tener las películas, las series, las novelas en la palma de la mano. Entonces, ya no tengo que ir a ningún lugar para hacer eso de estar como, por ejemplo, tú querías ir al cine, tú salías a ver una película con tus amigas, con tus amigos, con tu pareja. Hoy día no. Hoy día tú te quedas en tu casa, te acuestas temprano y básicamente te quedas tres, cuatro horas. Un domingo libre y me quedo viendo una serie y la veo completa. ¿Y cuántas horas podrían ser? Y si tú te fijas, si tú multiplicas eso a la semana, al mes y al año, pregúntate cuántas horas tú estás dedicando a las redes sociales y cuántas horas tú estás dedicando a tu estudio o a tu formación. Aprendizaje. Entonces, inició diciendo, doctora, ¿cómo hacemos nosotros una dieta para bajar de peso? En fin, una serie de acciones para tú mejorar físicamente. ¿Cómo podemos nosotros o qué hacer para hacer una dieta digital? Mira, tenemos que crear un espacio diario donde tú estés libre de dispositivos electrónicos. Tú tienes que poder sentir la libertad de poder colocar tus teléfonos, tus computadoras, tus relojes inteligentes en un lugar y usarlo cuando se requiera sin necesidad de revisarlo cada cinco minutos. Hay una técnica que le doy siempre a los, sobre todo a mis estudiantes, porque hay una dificultad y es la epidemia de cuando estamos dando clase y el estudiante se distrae, comienza mandando un mensaje y luego sigue revisando todo el WhatsApp y contestando a todo el que le ha hablado y después entra a las redes sociales y sigue por ahí revisando perfiles en clase. Y ayer solo decía a mis estudiantes, yo tengo la visión muy panorámica, dice un estudiante, no, 360, porque realmente tú te acostumbras a hacer contacto visual con la gente que habla. Entonces estaba dando la clase y estaba mirando en el espacio como todos los de la segunda fila para atrás estaban conectados y revisando sus celulares en clase. Eso es grave, eso es letal, pero también está el tema de en lugares que no debería la gente tener un celular. Yo no sé si ustedes han visto, pero en las iglesias, en los funerales, en los restaurantes, durante comidas, tú invitas a una persona a almorzar y entonces te sientas frente al teléfono a revisar tus redes sociales frente a la persona que tú has invitado. Eso es molestoso, eso es irreverente, eso es de todo, maleducación. Yo le decía ayer a mis estudiantes, nosotros cuando éramos niños, nos decían nuestros papás, cuando alguien estaba, no lo interrumpa, pero también atiende que te están hablando. O sea, eso fue lo que nos enseñaron. Podemos decir, doctora, que la dieta digital es como desconectarte del mundo exterior, es reencontrarte contigo mismo, sacar un espacio para hacer eso. De hecho, hay una situación, por ejemplo, tú sabes que cuando laboro en los talleres de crecimiento personal, el celular está fuera, por lo menos hasta los recesos y los almuerzos. Por dos o tres horas que he estado desconectada y hay una persona que me ha hablado y yo no le he respondido, se han molestado. ¿Por qué ellos creen que tú tienes el teléfono 24-7 frente a ti? Tú no vives con el teléfono encima, ni tienes la, si tú tienes la posibilidad de estar contestando mensaje tras mensaje todo el tiempo que te entran, tú no eres una persona funcional. Hoy cuando tú conduces, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo voy conduciendo, mi vehículo no me permite utilizar redes sociales y ni siquiera me entran notificaciones. La importancia, doctora, de hacer dieta digital. Tu tiempo, Víctor, es algo vital. Lo que tú quieres de la vida lo tienes que hacer y ya hablamos aquí de esa famosa reglita donde tú puedes tener de cada hora 45 minutos productivos y 15 minutos para tú relajarte en alguna actividad. Vamos a fijar el tiempo que tú vas a estar con el dispositivo, que tú vas a revisar redes, qué horarios tú vas a utilizar para responder mensajes. No se los lleve para el baño. Y básicamente vamos a programar nuestros celulares que en el momento que estoy durmiendo no me entren mensajes ni notificaciones. Yo quiero que ustedes sepan, y ya eso le hemos hablado, que durante el sueño tu cerebro registra porque son ondas electromagnéticas. Registra cuando entra un mensaje a tu celular y aunque tú tengas los ojos cerrados y estés durmiendo, si entra un mensaje tú te despiertas. Entonces, vamos a dormir tranquilos, vamos a ir al baño, como dice Sergio. Claro. Yo tengo casi un año que mi teléfono no tiene sonido. Y no sentir la ansiedad de que entró un mensaje y tengo que mirarlo automático porque ese tiempo tan corto que tú pasas, me están hablando y yo no he contestado, mide tu nivel de adicción a los medios de comunicación. Pero nosotros que somos médicos, tú sabes lo indeseable, tú entrar a un consultorio y encontrar a un médico con el celular y la mano chateando, que ni te viró la cara cuando tú entraste al... Bueno, pensamiento mental, eso es grave, Sergio, grave. No, pero todo el mundo, yo no lo uso, mi celular yo no lo uso en mi consultorio. Pero usted que ha traído ese tema hoy, se haga una especie de una reglita o algo para recomendar en estos tiempos que hay que hacer dieta digital. Así es, yo lo prometo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Aquí hay gente que da pelas por el celular. Pero además, de verdad, por traer este tema, porque ciertamente hoy, hoy, justamente hoy en día, hace falta que hagamos dieta digital. Así es. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Buen día. Vamos a la pausa y de regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla. Como siempre, tratar de hacer con la mayor otestividad posible. Recuerde, haga dieta o hagamos dieta digital. ¡Gracias!